Cobia de arena, cobia de buena aventura, sobre las arenas cumbia, en la rica de la gora. Cobia de arena, cobia de buena aventura, sobre las arenas cumbia, en la rica de la gora. Cobia de arena, cobia de buena aventura, sobre las arenas cumbia, en la rica de la gora. Cobia de arena, cobia de buena aventura, sobre las arenas cumbia, en la rica de la gora. ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Maroso Mariano Enrico Hola Maros María Hola Maros María Hola Mariano sabía Hola sabía Hola sabía Inregante la mano a las oleras Inregante la mano a las oleras Inregante la mano a las oleras Inregante la mano a las chicas oleras ¿Dónde se va a huir de todos los maritos? ¿Y dónde se va a huir de la gente del confeto Nuestro vindo pajarito? No se le terminan pajaritos A ver todos que le terminan pajaritos Una buena marina Hola Maros María 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 Hola Marcos诀 ¡Oh, sí! ¡Vamos a ir a seguir! ¡Vamos a ir a seguir! ¡Vamos a ir a seguir! ¡Vamos a ir a seguir gozando! ¡Ya se han salado! Estoy preguntando a los que están sentados. ¿Saben un poco a los que están sentados? Recuerden que las sillas tienen hechas de descansar, mi gente hermosa. Así vamos a ir a seguir con la mano salida. ¡Con la mano salida! 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 ¡Seguimos bailando rico sabroso para ti! ¡Dice! ¡Suéltala! ¡Sí! ¡Ya se han salido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!